Maracay, ciudad inteligente. El alcalde Rafael Morales, junto a la gobernadora Karina Carpio, han venido trabajando para convertir a Girardot en una ciudad tecnológica innovadora y vanguardista. Con la instalación del poste inteligente en la cancha sintética de San Rafael, ubicada al sur de Maracay, en la parroquia Pedro José Ovalles, nos convertimos en la ciudad pionera con esta moderna tecnología única en Venezuela. Este es un medio de telecomunicación de última generación, el cual funciona con paneles solares, cuenta con una cámara de 4K, pantalla interactiva y zona wifi. Además, permite desde cualquier espacio realizar videollamadas, mostrar tutoriales y videoconferencia. Y por supuesto, posee carga de corriente y puerto USB. Girardot cuenta con un nuevo recurso moderno para mantener una comunicación directa con la comunidad. ¡Maracay es futuro! ¡Seguro! 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 ¡Seguro!